Encarcelado desde hace más de un año, el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, expresó su preocupación por el sufrimiento de su pueblo y reiteró que está preso injustamente. Así lo declaró a un medio local de Sao Paulo. Lula da Silva se entregó a la Policía Federal el 7 de abril de 2018, al ser acusado de corrupción y lavado de dinero. Sin embargo, el exmandatario aclaró, a través de un texto publicado en el diario Fola de Sao Paulo, que puede dormir tranquilo porque está seguro de su inocencia. El representante de la izquierda brasileña cumple una sentencia de 12 años 11 meses encarcelado en la sede de la Policía Federal de Curitiba, en el sureño estado de Paraná. Durante este tiempo, la defensa legal de da Silva ha presentado varios recursos para lograr su libertad, los cuales han sido rechazados. Su encarcelamiento divide a los brasileños. Hay quienes lo ven como preso político, que gobernó para ayudar a la gente de bajos recursos, y por otra parte hay quienes creen que se hizo justicia al encarcelarlo. Al grito de liberen a Lula, miles de manifestantes se dieron cita afuera de la cárcel exigiendo la liberación del expresidente. Notimix Notimix